La alcaldía volvió a clausurar un local del cuarto anillo de la avenida Bush que había abierto sus puertas sin autorización. Según denunciaron los vecinos, en el interior del local se estaba vendiendo alcohol a menores de edad. La Secretaría de Recaudaciones vino a constatar la denuncia de ciertos vecinos por lo que despende el consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, estamos asegurándonos de que este local no funcione. De acuerdo a las denuncias, supuestamente sí, este es un local donde frecuentan menores de edad y expenden y consumen bebidas alcohólicas. Por lo cual, como autoridad competente, nos venimos a la denuncia. En los horarios, si no pueden expender bebidas alcohólicas a menores, no tienen las autorizaciones correspondientes. ¿Es la primera vez que hay denuncia en contra de este local? No, no es la primera vez. Precisamente, como reincidente, estamos acá presentes. Estamos viendo que este local no funcione. Entonces, para evitar el enfrentamiento con menores de edad, es que nosotros nos hicimos presentes antes de que empiece a funcionar.